No tengo energía, llega a ver un bicho acá ¡Nuevo traje! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video de Metroid Samus Returns Vamos a jugar, no me acuerdo nada de lo que habíamos hecho, creo que matamos 4 Metroids Y con eso seguíamos bajando a una zona nueva, si no me equivoco Espero que les guste el video, si se perdieron el anterior, pueden verlo ahí arriba, está el link Y nada más, espero que les guste y vamos a jugar Bien, habíamos quedado... Bueno, acá abajo, digamos Acá no se puede Es más duro Ah, mira Ahora hay 8... hay que matar 8 Metroids para seguir avanzando Juntar 8 ADNs ¡Gracias! 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 Por acá Primero, todo mundo Tengo que entrar el transportador, mira ¡Ay, me trajo acá! ¡Oh, la pecho! Chao, a la casa Bueno Ya tenemos una de DN Faltan Siete A ver Ahí hay algo, mira Cerrado No, y acá tendría que hacer Así Acá tendría que hacer así Bien ¿Qué es eso ahora? ¡Ay, ay, 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 ay! Está loco, me saca un montón de energía Está loco, güey Está loco Saca un montón de energía Ese coso, güey ¿Puedo salir por acá? No Está lo huevo ¿Será que lo puedo congelar? No ¿Misil? Nada ¡Rápido! Dejo sin nada de energía ¿Qué es esto? Ah, mira Armadura eléctrica Eso es nuevo también Armadura eléctrica genera una barrera eléctrica defensiva Cada vez que sufra daño se reducirá la barra de Aeon También refuerza el contragolpe Bueno Es como una especie de escudo, digamos Vamos a salvar 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 ¿Qué pasa? Es re alto este lugar. Bueno, ya sé que no puedo ir por ahí. ¿Eso será con el escudo? No. Y acá se iría subiendo así. Ah, qué malo. A ver. ¡Morí! A ver, ¿y acá? O por arriba o por abajo. Vamos por abajo. Un lugar para salvar. Ah, mira, arriba no venía para acá. Ah, no, duerme, Troy. Oh, la puta. Estoy en el agua, ¿verdad? Uy, me está haciendo recontra cagado. No. 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 Me destruyo, ¿eh? Bueno... Aquí puedo farmear, ¿no? Pero dame energía... Bueno, ahí farmeé un poco. Y guardo. Acá van a tirar... No, es... Es pa' ver. Parece que se puede trepar a la pared, mirá. Esa era una especie de dick, ¿eh? ¿Qué? 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 Y acá... Acá abajo hay algo también. A ver... Pero... Pero... ¿Qué? Ah, este te carga... Bueno... ¿Qué? 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 Si van fuera acá nomás... Acá hace calor... Acá hace calor... Ahí es de donde vine yo... Atrapas un bicho, ¿viste? Por acá Viste que hay algo Ahí Ah, no te caes ¿Qué te costó? ¿Súper misiles era eso? Bueno, ya fue Entonces Y acá dice que hay algo No puedo eso, ¿verdad? Bueno Otro día será Mira ese bicho de atrás Es el que vi Bien ¿Puedo ir por ahí o por acá? Vamos por la derecha Aunque parece por la izquierda hay Metroid, ¿no? Bueno, vamos por la izquierda Sí, acá hay Metroid Acá hay re Metroid Ahí está Nunca le veo bien Fácil Tres ADN Faltan cinco Y acá hace un calor Porque mira cómo está la puerta No hay forma que vaya por ahí Así que vamos ahora por la derecha, ¿no? No hay forma que vaya por ahí Hasta ahora todo tranqui No tengo misiles No más Y acá se ¿Abajo? Ah, no, acá, mira Viste que grita el bicho cada vez que yo hago el El escáner Acá hay otro Metroid Y no tengo misiles Si le pega el gancho ya estaba Según el mapa Hay dos lugares Tendría que bajar Tendría que bajar por el sensorcito de ahí Porque ahí hay como cosas, ¿no? Así que vamos a eso Acá Me caído Bueno, ahí baja el fuego Pero me cago Pero me cago Pero me cago Pero me... Increíble estoy ahí, güey No pego una Por ahí No, no puedo subir ahí No поехalo Je pego Acá Uy, está loco No tengo energía Che, había un bicho acá Nuevo traje Traje climático Ya puedo ir por el calor Y me muero Pero ¿sabes qué? Puedo ir por acá Espera No hay nada acá, ¿no? Sí, hay Ah, no puedo ir por ahí Tampoco puedo ir por acá El pedo me metí ahí Farmeemos vida Oh, ¿a dónde me metí? No Ciao Pfff Acá sería así, mira Ten, 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 ten Ten, 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 ten Buenísimo Mío, es pesadilla Estaba ahí, ¿no? Guardamos Y listo Y listo Y bueno amigos Llegamos al final Del video Un quilombo el video de este Tuve un montón de problemas Para grabar No sé qué me pasó Pero bueno Salió algo Espero que Que safe Este Y espero que les haya gustado Sobre todo Y ya nos vamos a estar viendo la próxima Nos faltarían Cuatro Metroids ¿No? Para poder seguir bajando Porque nos pedían ocho ADN de Metroid Y bueno Nada más Ya saben Si les gustó el video Me ayudan con un me gusta Con una suscribida Con una compartida Y todas esas cosas Y Y ya nos vamos a estar viendo Seguramente En Mad Max Que seguimos jugando Y en otras cosas más Así que Nos vemos chicos Cuídense mucho Hasta luego Y ya nos vemos